El Twitter de Ángel Debrito El que coincidía tu gorra con la de Milet Recientemente en el fin decimal a largo Tanto Milet Figueroa como Marcelo Tinelli Viajaron a Uruguay y parece que estuvieron juntos Pero ambos lo desmintieron Algo que acrecentó los rumores Fue que se conocieron fotos en las que se los ve a ambos Con la misma gorra Vimos el Twitter de Ángel Debrito El que coincidía tu gorra con la de Milet No sé, yo tengo mi gorra Yo no sé la que tiene Milet Pero al ser consultados Los dos se hicieron los tontos Y dijeron que fue de casualidad Sin embargo, Milet confesó que entre ellos Hay una conexión natural Bueno, es por el juego de la previa No hay una conexión natural Pero es... Hay conexión natural Hay conexión natural de previa De juego bonito, divertido Que la pasamos bien Y Tinelli al ser consultado Se lo notó nervioso Y no paró de reírse Como si estuviera ocultando algo Me río que te pones nervioso No, yo no me pongo nervioso Es que no entiendo No entiendo cuál es la relación No sé si pasás un psicotécnico así De los de gestos Eso es un toro Luego, en la sentencia Tras el voto de Milet Tinelli le dijo Gracias, amor Bueno, la pregunta del millón sería Si realmente pasa algo Entre ellos O si es solo parte de un show Para tener rating ¿Vos qué opinás? Nos vemos Suscribite Y mirá mis videos ¡Gracias!